Desde blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. Historias y lugares hermosos de la República Argentina. ¿Cómo hacemos? Habitualmente hablamos con los que más saben de estos temas, con Nico Santángelo, que es docente, es profesor de geografía. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Ezequiel? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, tranquilo. Con calor, imagino que estando a latitudes similares, ustedes también andarán ahí con unos 20 y pico de grados. Es correcto, es correcto Nico. Estamos con temperaturas similares, con condiciones climatológicas muy variables, por cierto, en estas semanas que han afectado todo el país, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo llovió? Un día, el fin de semana, fue lindo. El fin de semana yo anduve andando en bicicleta aquí por la provincia de Entre Ríos. Quise ir al Parque Nacional del Palmar, uno de los más conocidos, pero como no había lugar en el camping, al final pasé de largo nomás. Pero, bueno, cosas que pasan que los viajeros asistimos a tolerar y a saber responder en consecuencia. Qué lindo aire que se respira Entre Ríos, ¿eh? Es realmente fantástico. Tal cual. Ustedes tienen las sierras, nosotros acá tenemos, bueno, muchos ríos, arroyos. Bueno, acá donde estoy yo, en la costa del Uruguay, hay muchos bancos de arena, o sea, muchas playas, capaz que tienen algún tipo de embarcación, apuestan a irse más lejos todavía. Claro. Y en el medio del río Uruguay encuentran y ya conocen bancos de arena y se instalan ahí y pasan el día, algunos acampan incluso. Así que, bueno, eso para un futuro estadio ahí. Hay que agendarlo, hay que agendarlo, Nico. Histórias y lugares en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las imágenes ya nos están acompañando con esos bonitos paisajes. Así es. Vamos hoy con provincia de Buenos Aires, que en realidad es la provincia en donde yo más tiempo viví, en la ciudad de La Plata, que es su ciudad capital. Y al igual que todos los miércoles, lo que intento traer son algunos, en primer lugar, datos curiosos, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Muchos, sin equivocarse, de alguna manera, podrán decir que la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande en superficie, en extensión. Bueno, ahí hay que hacer una salvedad. La provincia más grande de Argentina en realidad es Tierra del Fuego porque incluye al sector antártico argentino. Entonces, eso la convierte en una provincia tres veces más grande que Buenos Aires. Pero si nos referimos exclusivamente al territorio continental, Buenos Aires es la más grande, Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros cuadrados. Y también es la provincia que tiene más departamentos, pero no departamentos donde uno vive, no me malinterpreten, sino municipios. Que en Buenos Aires tiene una particularidad, se llaman partidos, en realidad. Y tiene 135 partidos en total. Y, obviamente, es, como ustedes saben, la provincia más poblada de Argentina. Tiene más de 17 millones de habitantes. Y en los 24 partidos del conurbano bonaerense, tiene 10 millones de habitantes. Lo que representa el 25% de la población del país. Sí, 25% de la población del país. Y aquí hago una aclaración para que no se confundan, y sobre todo quienes no son ni bonaerenses ni porteños. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, que la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es muy chiquita en superficie y tiene 3 millones de habitantes. Es curioso porque desde el año, desde 1940, 1950, se mantiene ahí a raya en la población. Y la provincia de Buenos Aires es la gran provincia que la rodea. Y entre la urbanización de la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense, se forma el área metropolitana de Buenos Aires. Pero ojo con decirle a un bonaerense que es porteño, porque si uno se confunde y a uno que vive en Avellaneda, ahí a poquísimos kilómetros de la capital federal, le dicen porteño, bueno, lo deja pasar. Pero si uno que vive en Bahía Blanca o en Carmen de Patagones le dicen porteño, ahí ya estamos cometiendo un error garrafal. Otro de los datos, capaz yendo más al turismo, decíamos recién, ustedes en Córdoba tienen las sierras. Bueno, Buenos Aires también tiene sierras. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no llegan capaz a competir con la belleza de las sierras de Córdoba. Pero hay dos sistemas montañosos en Buenos Aires que son incluso más antiguos, que son el sistema de Tandilia y de Ventania. Llevan estos nombres simplemente porque una es la Sierra de la Ventana, que es la más conocida, y el otro cordón montañoso está ahí en lo que es la ciudad de Tandil. Y para quienes hayan ido a Mar del Plata, seguramente habrán visto en las cercanías de la ciudad de Mar del Plata, un poco más al sur, acantilados. Bueno, esos acantilados son las últimas estribaciones de ese sistema montañoso que se extiende desde Mar del Plata hasta un poco más allá de Tandil. Y como dato interesante, el punto más alto de la provincia de Buenos Aires, ya un poco más al sur, no en las cercanías de Tandil, sino cerca de Sierra de la Ventana, es de 1.239 metros sobre el nivel del mar. Que no es poca cosa para una provincia caracterizada por la vastedad, digamos, de su llanura. Ahí estamos viendo en imágenes los acantilados, muy probablemente de ahí del sur de Mar del Plata. Bueno, eso forma parte del sistema de Tandilia, que se llama. Que bueno, que genera mucho turismo a nivel provincial, la ciudad de Tandil, y también genera mucho turismo la ciudad de Mar del Plata. Acá es interesante, para que a ustedes no los engañen, con las estadísticas, después de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata figura como la ciudad más turística de Argentina. Obviamente, yo creo que la ciudad de Buenos Aires le gana, porque ahí se disimulan, digamos, un poco los datos referidos a gente que, desde el extranjero, llega a visitar la ciudad. Pero en realidad no le interesa ir a Buenos Aires, le interesa capaz después, tomarse otro avión a las Cataratas del Iguazú, a Mendoza, a Bariloche, a Ushuaia, pero bueno, yo elijo la corrección ahí de los datos estadísticos, de que es Mar del Plata la ciudad más turística de Argentina. Claro, qué interesante. Nico, te llevo al oeste, con estas obras de Salomone. ¿Qué características tienen y qué podemos conocer? Bueno, la provincia de Buenos Aires, si bien puede parecer, como decíamos recién, una gran llanura, yo que he viajado y conozco bastante la provincia, puedo decir que el paisaje es un tanto aburrido, muchas veces, hay una suerte de vértigo horizontal ahí, una llanura demasiado chata, son pocos los lugares del país donde se ve una llanura semejante. Me parece que ahí en Córdoba, donde están ustedes, es medianamente parecido, pero no tengo el recuerdo ahora de haber estado puntualmente por ahí como para comparar. Pero si uno se va al sudoeste, particularmente de la provincia, va a encontrar un montón de pueblos muy cercanos unos con otros, que tienen algunos edificios públicos muy particulares, y que fueron construidos por el arquitecto Salomone, que había nacido en Italia, y después, bueno, se mudó a la Argentina, un chico que estudió como arquitecto, como ingeniero, y durante lo que ustedes seguro lo recuerdan, lo han estudiado tal vez en la secundaria, la década infame, la década del 30, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Fresco, de apellido, le encarga toda una obra pública. Ahí es donde se construye en Mar del Plata, lo que hoy conocemos como el Hotel Provincial y el Casino, que son edificios emblemáticos, que yo quiero creer, elijo creer que ustedes más o menos los ubican, porque es una foto icónica de Mar del Plata, donde están los leones marinos, lobos marinos ahí. Bueno, y al sudoeste de la provincia, le encargan a Salomone otro tipo de arquitectura, de la cual él es el responsable. Son edificios que hoy tal vez están un poco más disimulados, por otra arquitectura un poco más moderna, pero si nos remontamos a la década del 30, en donde estos pueblos muy pequeños, y en donde en el mejor de los casos había alguna casa de dos o de tres pisos, estas construcciones de 20 metros, o un poco más tal vez, destacaban en medio de la llanura pampleana. A Salomone le encargaron municipalidades, cementerios, mataderos, municipalidades y sus respectivas plazas en frente, y bueno, tiene una arquitectura muy particular. Es como que yo no soy un experto en arquitectura, pero sí un fanático de la obra de Salomone. De hecho, he ido a Pueblos puntualmente a ver sus obras. Estuve ahí, lo que estamos viendo, en el Cementerio de Azul, que es tal vez una de las obras máximas. Me falta conocer el pórtico del Cementerio de Saldungaray, que es una gran rueda, terrible, muy impresionante. Pero he conocido la plaza de Huaminí, he conocido el matadero de Pecuén, que es la ciudad de Buenos Aires que se inundó. Y son todas obras que, bueno, hoy están bastante derrubidas, porque deben tener muy poco mantenimiento. Pero vale la pena conocerlas si algún día andan ahí por la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, no solo son pueblos muy lindos, en donde pueden conseguir salamines y quesos muy baratos, también, yo también de eso soy un gran fanático, sino porque uno se puede armar ahí la ruta de Salomone e ir conociendo su historia. Y hay algo muy curioso, y es que, por ejemplo, en el caso de Huaminí, fue toda una historia porque generó dos cosas la construcción de la municipalidad. Por un lado, que superó en altura a la iglesia que estaba enfrente. Y por otro lado, que yo estuve y lo pude comprobar, tiene un diseño esa plaza muy particular que la gente no usa, porque los bancos están dispuestos de una manera para simplemente observar la municipalidad y no observar a la calle y a los transeúntes. Fue toda una apuesta por reivindicar el rol del Estado. Y en ese sentido es muy interesante porque la gente es como que muchas veces vive en esos lugares y no valora, capaz, no es que no valora, sino que no le da tanta importancia a la obra de Salomone. Pero bueno, si algún día andan ahí por el sudeste de la provincia, es muy interesante de conocer esto. Qué interesante la arquitectura del 30, ¿no? Vos me decías, Nicolás, lo que significó la disrupción para esa época y la permanencia en el tiempo. Son lugares que indudablemente también la cultura se ha nutrido de estos lugares para generar eventos, actividades, que también por esto se han hecho conocidos, ¿no? Sí, de hecho hay mucha gente que va a la ciudad de Epecuén, muy cerca de ahí de Carué. Y bueno, hoy esa ciudad se inundó y después las aguas de la laguna retrocedieron. Entonces uno puede caminar entre los escombros de la ciudad. De hecho, que ahora recientemente dio una entrevista a Carlos, el indio Solari, ha hecho recitales ahí con su banda, los fundamentalistas del aire acondicionado. Y ahí cuando uno va a esta ciudad, en ruinas, digamos, puede ver el matadero de Epecuén. Y además también es muy interesante, bueno, veía recién ahí el caso de Huaminí. La municipalidad de Huaminí sigue utilizando el edificio construido por Salamone y de hecho si uno mira, si uno busca imágenes de algún dron de la ciudad de Huaminí en la provincia de Buenos Aires, el diseño de la plaza también tiene mucho que ver con la cercanía con la laguna. De hecho representa un barco, hay toda una idea ahí muy coherente e integrada. Recordemos que también el sudoeste, esto quería mencionar, todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, si ustedes miran un mapa van a notar que el límite entre Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Río Negro, está marcado por un meridiano, que llama mucho la atención, porque es una figura poco usual a veces en los límites de las provincias. Bueno, ese meridiano, que se llama Meridiano V, coincide en realidad con toda una línea de fortines que se establecieron desde lo que hoy es la ciudad de Villegas hasta el sur. Y bueno, a eso responde un poco la fundación de muchos pueblos como Villegas, como Trenquelauquel, como Carué, como Puán, que fueron en definitiva los fortines desde donde después se hizo el avance hacia el norte de la Patagonia, en la conquista del desierto, liderada por quien era en ese momento ministro de guerra, Julio Argentino Roca. Déjame, si querés, los últimos comentarios curiosos. En Buenos Aires se hace vino, aunque no lo crean, se toma el... Bueno, yo lo he tomado, no es lo más común, pero cerca de donde yo vivía, en La Plata, está el partido de Berizo, que es uno de los partidos que más superficie implantada de vid tiene. Y ahí se cultiva una variedad que se llama Isabela, la variedad con la que se hace el vino de la costa, que es el mismo vino que también se cultivaba antes en el Delta del Paraná. Es un vino mucho más suave, es el vino mendocino, que nos encanta obviamente, mucho más frutal. Y es interesante porque si uno se mete ahí en los campos de Berizo, partido aledaño a la ciudad de La Plata, encuentra a los pocos productores que quedan en realidad y se puede comprar ahí mismo el vino. Así que bueno, han quedado algunos pocos productores que hacen el vino de la costa y que bueno, tal vez no sea el vino más rico, pero vale la pena probarlo. Bueno, son fantásticas las opciones, Nicolás Santángelo, profesor de geografía. Gracias como siempre por el aporte cultural para conocer bonitos lugares de la Argentina. Gracias Nico. Por favor, a ustedes les mando un gran saludo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!